¡Hola chicos! Un nuevo video para el canal, hoy estamos en un video de los 10 mejores programas para Android para grabar. Bueno, empecemos el top. La primerita es de un recorder chicos que a mí me gusta mucho pero no la puedo descargar porque no es de mi versión. Pero miren, graba bastante bien. Aunque Movisa no tiene marca de agua y eso es muy bueno. ¿Ven? Bueno, esta fue la primera. Chicos, como saben, les voy a decir que cuando me compren el Samsung J7, mi nuevo celular, voy a grabar con Durrecorder. Bueno, este trailer dura mucho, así que vamos a por el otro. Este no podía faltar. Este es Movisen para todos los grabadores pero menos para Samsung. Yo tengo una tablet Samsung, ¿no? Y muchos están preguntando, ¿cómo grabas en Samsung si no se puede? Bueno, yo grabo porque hay dos versiones. Una es para solo Samsung y otra es para solo todos los dispositivos menos Samsung. ¿Ok? Acá tienen algunas pases a ver cómo graba este editor, este grabador muy bueno. Voy a hacer... Perdón, esto no va a ser top 10. Esto va a ser top 5. O 10, ahora lo veo. Bueno, también tiene su propio editor, se llama Movisen Editor. Y el otro es el que es solo para Samsung. Que es lo mismo, el mismo trailer. Bueno, vamos a pasar al otro. Este es el AZS Creed Recorder. No work. Bueno, eso. Tenemos a Omeleta Arcade. Que también esto es para directos y para videos comunes. Me gusta mucho esta aplicación. Descárguensela. Esta aplicación, chicos, es muy buena. Parece que es una porquería, pero es muy buena. Todos los comentarios... Son mentiras. Pero esta aplicación es muy, pero muy buena. Al menos así a mí me funcionó. Acá hay otra, chicos. Record Me Screen. Record Me Screen HD. No root. Todas las que les estoy nombrando. No son root. Esta yo ya la probé y me graba. Pero no se ahora con la actualización. Esta, chicos, se la tienen que confiarse. Yo sí. Salvo en el dispositivo que la estén grabando. Pero es muy buena esta aplicación. Así que vamos con el top 8. Chicos, hay otra que es esta. Y que te sirve bastante para YouTube. Y la última, chicos. Que tiene tan pocas estrellas porque este grabador es nuevo. Yo lo probé. Mi otra tablet y me andan bastante bien. Me gusta. Tiene fluidez. Así que, bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Si se haces, suscríbanse. Dale like. Compartir con tus amigos. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Chau.